Tú llegas y dices lo siguiente, por ejemplo, este que estábamos comentando, que es un email viral, que se hizo viral hace unos días, mandado por un grupo que se llama Voto Limpio. El Lourdes Moreno, que te manda saludos, por cierto. Ah, Lourdes Moreno, claro que sí. Dale un gran abrazo, dale un enorme abrazo de mi parte. Ahí está, y lo mismo para mí. Ok, bueno, fíjate tú, hace unos días se modifica el reglamento electoral, lo cual es totalmente legal, porque antes de seis meses de una decisión no puede hacer ningún tipo de cambio. Y Caterina no dijo nada. No, 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 solamente Caterina no dijo nada, nadie dijo nada. Entonces este grupo, que yo sí confío en este grupo, aunque a veces peca de ingenuidad también, y se lo he dicho y se lo he manifestado, nos manda este email enumerándonos todos los cambios que hicieron, que son leoninos. Que son leoninos. Es decir, como que tú y yo vamos a competir mañana en una competencia de natación, y usted, yo, tienes que inyectarte morfina en la vena, tienes que cortarte los dedos de la mano derecha, tienes que amarrarte el pie izquierdo, y que tú aceptes y te lances a la piscina. Sí, mañana va a ocurrir eso. Ok, para. Un segundo, para nuestros oyentes que no estén al tanto de esto, mañana hay un simulacro organizado por el CNE, y está demostrado que efectivamente ese simulacro no sirve absolutamente para nada. Es decir, nosotros lo sabemos, técnicamente se puede... Elix podría explicar técnicamente de qué se trata, pero yo... Justamente este simulacro, ellos dicen que antes de este simulacro de mañana, tenemos que pedirle a la MUT y al Comando Venezuela que se pronuncien sobre esta grave situación en este enlace. ¿Cómo es posible que el pueblo le pida a sus líderes, a quienes los representan, oye, que no los dejen, que no los hagan, que no se presten para esto ahora?